¡Nos acaban de hacer un regalo que no esperábamos! ¡Está espectacular! Listo, saco el trípode. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Que lo veo! ¡No! Este regalo nos tomó tan de sorpresa que nos hizo pensar en la cantidad de personas que han decidido sumarse a este viaje y en el fascinante proceso que atravesamos para llegar a la hermosa comunidad que somos hoy. ¡La Hora de la Hora! Pero ojo, todo esto comenzó con un sueño y sabemos que hoy en día tener sueños y avanzar en ellos no es tan fácil. Sobre todo si no tenés los recursos materiales, el conocimiento técnico, ni el apoyo de tus seres queridos. Bueno, es lo que hay. Pero todas estas cosas, si bien son importantes, no son lo fundamental. Y en este video te vamos a mostrar cómo convertimos un proyecto que no prometía nada... 12 y cuarto del mediodía, inauguramos nuestro canal de YouTube... En lo que hoy en día es esta maravillosa comunidad y como si todo esto fuera poco, en el medio para obtener los ingresos que nos permiten seguir viajando y compartir este viaje de Argentina-Alaska con todos ustedes. Somos Cintia y Andy y estamos viajando y viviendo en esta camioneta desde hace 6 años. Nos faltan nada más que 7.000 kilómetros para llegar a Alaska, así que suscríbete y nos podés acompañar en esta aventura. Estamos con una situación acá que nos genera un poco de intriga, ansiedad. Nos escribió Federico, que nos viene escribiendo por Instagram, que nos quiere hacer un regalo. Escuchen esto. Estaba entre mandarles por pay and pay una ayuda entre un regalo y otro regalo que había visto. Y bueno, me decidí por este, que creo que es el que más van a disfrutar. Desde que iniciamos este viaje, siempre estuve buscando la manera de compartir. Un poco como es esta vida viajera, los problemas mecánicos, cocinar, vivir en 2 metros cuadrados. Sabemos de qué manera podíamos mostrarlo mejor. A veces tenemos una página en Facebook y está buena, había como cierta conexión, pero yo sentía que necesitábamos como conectar un poquito más, mostrar algo más. Él quería a todo el mundo en el viaje. Me acuerdo que vos ni siquiera querías regresar en el momento. Yo no quería ni Facebook, nada, nada quería. Pero vamos de viaje, a la gente qué le va a importar. Bueno, pero hacíamos publicaciones, la verdad la gente se recopaba y estaba lindo. Pero yo sentía que faltaba un poquito más. Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, tiranos una pista. Dice, es un regalo con altura. ¿Un regalo con altura puede ser café? Café altura, eso me volaría la cabeza, salió buenísimo. Porque dijo que me va a volar la cabeza. Una escalera no me volaría la cabeza. Cintia tiró una escalera. Espero que no hayas mandado una escalera, porque... Cuestión que no sabemos, ¿qué es? Pero dice que nos mandó un regalo y que llega hoy. Hoy vamos a ir a buscarlo. Y cuando se nos rompió el motor en Bolívia, ¿verdad? Complicado. Se nos rompió el motor, hicimos un videíto para contar un poco la experiencia. Fue un video muy cortito. Y lo subimos y la verdad que tuvo una respuesta espectacular. Me encantó los comentarios que dejaba la gente. Cómo decía, qué bueno, que sentían que estaban ahí con nosotros, acompañándonos en ese momento difícil. Y dije, acá hay algo interesante. Fue me grabaste a mí probando un agua en bolsita, que era algo renuevo en Bolivia. Es verdad. Empezamos a hacer videos muy cortitos, probando comidas o algún paisaje, alguna cosa. Se habían enviado desde un minuto. Y empezó a pegar, empezó a andar. Hasta que cuando estábamos por Perú, a mediados de Perú, al año de viaje, decidimos iniciar el canal de YouTube. Decidiste. Decidí. Yo no quería más redes sociales. El canal de YouTube con una onda, con un cuadro, con un perfil. Una cosa espectacular. Este fue el primer video. Hola, amigos. ¿Cómo les va? Lunes 20 de junio, 12 y cuarto del mediodía. Inauguramos nuestro canal de YouTube. Se viene el primer videíto. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar, por acompañarnos. Y empezamos con el primer video del canal. Imaginate que vos ves ese. Es de pie. No, no. Así no va. ¿Sabes qué hacía con esos mantisos? Con esa gorra. Con esa remera que era el pijama. ¿Qué hacía? ¿Grabando a pijama? Pero bueno, empezó el canal así. Pero fue un proceso bastante largo al inicio. Lo más importante de todo esto, lo que queremos transmitirle en este video, es que yo tenía estas ganas de conectar mejor, mostrar mejor, compartir más cómo es esta vida viajera. Y con los videos empecé a encontrarle la vuelta. No tenía ni los recursos, ni el conocimiento, ni el apoyo que se supone que uno debería tener. Yo no le encontraba sentido. Decía, ¿por qué vas a hacer eso? ¿A quién le va a interesar? ¿Competo, rubia? A ver qué dice. Cierda, cuando dijiste la escalera dije, le pegó. Pero no, 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 no es una escalera. Yo sigo mirando cada dos por tres Amazon a ver si me dice, tu paquete ya fue entregado. Ya pueden correr. No sabemos qué será. Al principio del canal o de los primeros videos, nuestro objetivo era hacerlo lo más barato posible y si bien era gratis, mejor todavía. Buscamos enchufes en cualquier lugar. De hecho, íbamos caminando y, no sé, generamos ahí una detección de enchufes increíble que nos pasa hasta el día de hoy. Nos quedamos en la casa de la gente editando hasta tarde. De noche o a veces con frío cuando todavía no teníamos esta disposición en la canceta. Yo me acostaba a dormir acá atrás retapada y Andy en el asiento de adelante, súper emponchado con la computadora en las piernas, editando hasta tarde. Se acostaba después cuando estaba congelado. ¿Por qué siempre me haces este gesto editando? ¿Es porque... ¿Un conejito? Porque te ves así cuando estás editando en un lugar chiquito, estás así. En el Parque Nacional Este de Ecuador también. Me sale Popocatépetl, pero era otro. No, era algo de Poco... Podocarpos. Podocarpos, exacto. ¡Oh, frío! Una lluvia impresionante. Tiramos el alargue, el alargue, la unión del alargue. Quedaban en el medio de la lluvia. Le pusimos una bolsa para atarlos. Hemos editado en la fosa del mecánico en Costa Rica, ¿te acordás? Había que aprovechar cualquier lugar, así que ahí le pedimos el enchufe mientras arreglaba el auto. Bueno, siempre hay que buscarle la vuelta a esta cuestión de la edición. Estamos fantásticos. Mirá, mirá, mirá tu paisaje lo que es. La fosa donde engrasaron a Stancy. Pasamos la noche ahí editando al lado de los aceites. Un espectáculo, ¿verdad? Pero en cada lugar insólito. Me acuerdo que al principio, incluso, pensar en editar en una casa de comidas rápidas era un lujo. Porque no teníamos mango para... Vendíamos los cuadritos y pulseras que eran muy precarios todavía en esa época. Así que pensar en gastar un dólar veinticinco. En sentarnos en un McDonald's horas a editar. Pero cuando pudimos hacerlo, para mí fue un placer decir, toda una mesa para mí, toda una silla para mí. Y tenía mi café ahí para que no me miren raro. Porque al principio también hacíamos eso de sentarnos a editar, editar horas y no consumía nada. Pero bueno, cuando ya pudimos pagar el café decían, wow. Después, claro, ahí tenés ruido, música fuerte, olor a fritura todo el tiempo. Salía y, ah, estuviste en McDonald's, me dice. Pero bueno, ya era un avance poder editar en esos lugares. Al principio fue así. No teníamos los recursos para editar cómodo. Pero igual le buscamos la vuelta y lo fuimos haciendo. Ya llegó nuestro regalito. No sabemos qué onda. Estamos listos con la camioneta encendida. Y ahora nos vamos a hacer 14 kilómetros a ver cuál es el regalito. Acompañándonos. Sumado a la falta de recursos inicial, está el tema de la falta de conocimiento. No sabía editar, no sabía de programas, muchísimo menos sabía de música. Me ha llegado primero reclamos por copyright porque usaba canciones que no debería usar. Me acuerdo que muchos comentarios eran, ay, cada vez que pone música explota el sonido y después lo tengo que bajar, le toca andar subiendo. Problemas técnicos al inicio. Pero bueno, siempre que encontrábamos algún wifi gratuito, lo que hacía es tratar de mirar algún tutorial de alguna cosa puntual que quería corregir o mejorar. Y de esa manera como ir aprendiendo de a poco. Pasé por diferentes programas. Muy autodidacta. Sí, al principio editaba con un iPad. Lo único que teníamos como cámara, como editor y como todo para redes sociales, todo, todo, era un iPad mini, el 1. iPad mini 1 más viejito de todos. Y con eso grabábamos y con eso editábamos también. Así que no era tan fácil, era todo mover con el dedo. Yo quería que la imagen corte con el ritmo de la música y siempre decía, no es necesario, que quede ahí en el barcito. Pero bueno, era como una obsesión que yo tenía con eso. Y al principio fue así. Después pasamos a la computadora de SIM, me prestaron un programa. Ahora terminé editando con Adobe Premiere, que es súper completo. Pero pasaste por varios programas. Con un montón. Y cada uno tenía su proceso de aprendizaje, sus dificultades, sus limitaciones. Sí, sí, pero lo bueno es eso. Es como, bueno, las opciones están en los tutoriales en YouTube para aprender. Cualquier cosa están. Entonces, con un Wi-Fi gratuito, ahí aprendiendo, aprendiendo y de a poquito mejorando los videos. Yo lo escuchaba renegar cuando... Uy, se le cerraba el programa, mostraba la rentabilidad. Ah, mi computadora era muy vieja y no soportaba la edición y se le apagaba. Pero bueno. Otro aspecto que siempre pensamos a la hora de cumplir con algo que nos gusta hacer es, bueno, tener los recursos, los conocimientos y el apoyo de nuestros seres queridos, ¿no? Si nos gusta quejarnos de, ay, no me apoyan. Pero Andy no se concentró en eso. Yo no quería saber nada de los videos, no por hacerle la contra, sino que como les venimos contando, para que pudiera editar era estar todo un día en un McDonald's. Imagínate. Imagínate. ¿Sabes Andy? Imagínate. Me acuerdo una situación en Perú, tres días en una estación de servicio al rayo del sol, porque era donde había electricidad. En Perú las distancias son largas, así que había que sacar el video, entonces no podíamos perder tiempo en la ruta sin saber si íbamos a tener un lugar donde editar más adelante. Así que fueron tres días en una estación de servicio y yo me ponía de un mal humor. Yo decía, yo quiero estar de viaje, no quiero estar parada en una estación de servicio tres días. Me encanta tu hobby, muy lindo los videos, pero no me gusta esta parte de todo esto. Entonces era un punto de rosa entre nosotros porque yo no lo quería coartar, pero al mismo tiempo me generaba bastantes incomodidades. También cuando él se quedaba editando hasta tarde, yo no podía dormir porque él tenía la computadora prendida, enchufada en algún lado, el ruido, el teclado y todo. O cuando dejábamos renderizando. Como así, la computadora, al lado de la cabeza. Seis horas a la noche, acostábamos a dormir como a las doce, una. Hasta las seis de la mañana que así es, y decías, bueno, ¿puedo dormir? No, momento de despertarse. Pero bueno, no era una falta de apoyo total, pero sí había ahí quejitas, quejitas, quejitas. Quejitas. Quejitas, quejitas, más grandes, más chicas, había quejas. Además, la otra cuestión es que no era que él le dedicaba dos horas semanales a editar, sino que era... Lleva un montón, entre 20 y 25 horas. Sumado a eso, había que hacer cuadros, había que vender cuadros, había que cocinar en un lugar incómodo, había que moverse, había que suena obligación. Pero el trabajar sí era obligación y eso también requería sus tiempos. Y bueno, se hacía difícil por momentos mantener con... Uy, qué lindo, seguí con tu sueño. Además, a mí me pasaba esto, que no era solo la edición, sino que él me grababa a mí. Y yo quedaba expuesta a la vista de muchas personas que empezaban a opinar. ¿Que tenías haters? Sí, siempre tuve haters. Siempre tuve más haters que vos. Y claro, comenté que no me gustaba mucho el tema, no me gustaba mucho exponer mi vida. Y encima había gente que me decía cosas horribles. Bueno, me bajé del canal como cuatro veces. Bueno, más allá de todas estas cosas que podemos pensar que son indispensables para avanzar con un sueño, con un proyecto, a mí lo que me motivaba era, primero, que se estaba armando una comunidad enorme. O sea, me acuerdo cuando cruzamos a Panamá, dos mil personas nos seguían. Y era como, ¿qué? Dos mil personas viendo nuestra vida. Era algo impresionante, pero dejando comentarios increíbles, la buena onda. Todas esas cosas a mí me motivaban muchísimo. Había un disfrute personal muy grande por haber encontrado un hobby, estar desarrollándolo y alcanzando niveles que no había soñado. De edición, de poner música, de contar historias. Era como, me encantaba, me gustaba. Entonces era como toda una visión de algo lindo que estábamos creando, que podía llegar a muchísima más gente y estar compartiendo cómo era la vida de viaje mucho más real que con un posteo, que con una foto. Me gustaba y los videos transmitían mucho más. Lo que yo veía de afuera es que si eran 30 horas editando, él disfrutaba las 30 horas editando. Era, y vení y me contaba, y no, y hice este efecto, y no sé qué, y esta transición, y lo otro. La cara de la transición, yo se la mostraba así. Transición. Transición, nada, no hace el video. Pero yo disfrutaba mucho de como todos esos detallecitos. Entonces eso hacía que me genere un disfrute extra y que no importaran las limitaciones. Y ahora sí, llegamos. ¿Ah, sí se puede estacionar acá? Sí, yo no veo nada. Sí, pero ahí dice Amazon. Haz tu pedido en Amazon y recógelo aquí. Ya lo vimos, ya lo vimos. La verdad que me vamos a estacionar un poquito mejor. Y ahí nos contamos. Bueno, ahora sí, llegamos. Eso que está ahí se llama Amazon Hub Locker. Y lo pusieron acá en México a raíz de la pandemia. Chupate ese inglés, Rubia, ¿cómo lo ves? Muy bien, mi amor. Ah, va a que vean que en Estados Unidos la voy a romper. ¿Cómo pasó? Que a raíz de la... En Estados Unidos aparentemente ya estaban y a raíz de la pandemia lo pusieron acá. Porque si haces un pedido, en vez de pedirlo a tu casa o a tu trabajo, lo podías pedir acá y no tenías contacto con nadie. Y lo pasás a retirar. Y te dan un código y lo desbloqueás con eso. Sí, nunca lo hicimos, vamos a ver. Vamos, a ver si funciona. Más allá de estas recompensas que tienen que ver como el disfrute personal y como las cosas que estábamos creando, empezaron a pasar cosas que nos empezaron a sorprender muchísimo. En un momento nos escribió Coral, que es una chica panameña que vive en Estados Unidos y dijo, escuché que les gustaría tener un micrófono y qué sé yo. Pum, nos mandó un micrófono a donde estábamos. ¿Un micrófono? Sí. Muy bueno. Copadísimo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con el micrófono. En un momento apareció Jean-Pierre en Panamá también y dijo, la computadora, qué problemas tenés, qué sé yo. Me cambió el disco rígido por uno SSD, que es mucho más rápido. Me agregó memoria, nos regaló un micrófono de corbata también. Y me dijo, ¿qué pasó? Espero que disfruten su viaje, sigan con esto. Nos dan una esperanza de que en verdad hay buenas personas en el mundo. Increíble. Y empezaron a pasar cosas. Apareció David en San Antonio de Pereira y dijo, tengo este mouse que te puede servir en alámbrico. Nos regaló un mouse. La edición era mucho más rápida. Y así empezaron a pasar cosas. La gente como que les llegaba lo que estábamos haciendo, les gustaba. Y de alguna manera quería ser parte de todo eso. Y empezaron a llegar esos recursos que habían faltado al principio. Claro, que complementaban mucho más el trabajo. Y en un momento hasta del iPad, ese grandote que teníamos para grabar, que claro, se lo ponías a la gente y decías, ¿qué onda? Nos regaló, Romeo y Jessica nos regalan un iPhone en Guatemala. Un iPhone 7. Un iPhone 7. El cambio de imagen era completo, mucha mayor calidad. Yo no lo podía creer tener ese teléfono para ir grabando. Además ya era discreto, chiquito. No ibas por la calle con una cosa así. Y grababa de una manera espectacular. Y así que la gente de alguna manera quería apoyarnos a seguir mejorando los videos, a seguir generando ese contenido y a compartir esta aventura. Como mostrar lo más real, más lo que va pasando. Y nos daba todos esos recursos que nos permitían mostrar lo mejor. Y ahí me llegaba el apoyo que no te llegaba de vida. Sí, está igual. De ahí también empezó a pasar que mucha gente decía, quiero ayudarlos, quiero ayudarlos. Y empezaron a hacer colaboraciones en PayPal donde decían, esto es para que se tomen un cafecito y editen tranquilos. Entonces esto es para que mejoren la edición. Como que queriendo aportar a los videos y a que sigamos contando la historia que estábamos mostrando a través de PayPal o a través del Mercado Pago. Y nosotros no nos podíamos creer. La gente sacaba de su bolsillo, de su sueldo, para apoyar lo que estábamos haciendo porque le gustaba, porque la aportaban. Y era una manera de poder seguir sosteniendo esto porque YouTube no pagaba nada. Nada. O sea, no era, era por puro gusto, no era por dinero. Espera, esto se llama cacao. ¿Lista, Rubia? Listo. Acá tengo el código de agarras que nos mandó. Y acá dice, escanee su código o toque para comenzar. A ver si según que se vea. Ahí está. ¿Y dónde lo escanearía? ¿Ahí? Evidentemente. ¿Ahí? Sí, algo te lo escaneó. ¡Uy, mirá, me lo tomo! ¡Ay, mirá qué lindo! Y se abrió de una. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. ¡Oh! Ah, es una cajita... Interesante. Importante. ¿Qué es esto, Federico? ¿Qué es esto? ¿Vamos a abrir un helado? Dale, dale, vamos a la canción. Y en un momento llegó un regalo, que eso fue una cosa impresionante, que nos cambió completamente el canal, los videos, el mensaje, que fue que Diego y Verónica, de Córdoba, Argentina, nos escribieron una canción. La grabaron, todo. Y una canción que es la cortina musical desde el 2017, si no me equivoco. ¿Desde 2018? Del canal. Es una cosa que... Y hasta el día de hoy nos siguen llegando comentarios que dicen, la canción me transporta donde están ustedes, me hacen sentir cosas diferentes, se te ponen la piel de gallina. Es impresionante. A mí me pasa hasta el día de hoy. La canción ya lleva tres años al final de todos los videos. Y la escuchamos cada dos por tres. A mí me sigue emocionando, está hecha con tanto cariño, ahí se ve como la energía con la que hacemos las cosas las dejan impregnadas. Esa canción tiene una energía hermosa, las palabras, la voz de Diego, todo, todo, es hermosa y hasta el día de hoy nos sigue emocionando. Vale la pena viajar, viajar, vale la pena viajar, viajar. Y ahora nos regalan esto. Chan, 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 chan. Pero antes suscribíte. Me bajé, así le dejamos espacio al presente. ¿Qué será esto? A ver, a ver, a ver. Federico, ¿qué nos mandaste? Acá dice que son baterías, puede ser. Bueno, abro. Abrilo, abrilo. Uno, dos, tres. ¿Lo haré así? Voy a buscar algo para cortarla. ¿Tenemos algo para cortar, Rubia? No sé, no quedó nada en la camioneta. Ligerita. Suave, suave. ¿Será un libro? ¿Será un par de zapatos para vos? Uno, dos, tres. Yo no veo nada, yo no veo nada. ¿Qué es, qué es? ¿Qué es? Que no veo. No. Mirá lo que mató, Rubia. No lo puedo creer. Si no me mostrás, no voy a saber. Mirá. ¡Otro! No lo puedo creer. Qué zarpado. Abrilo, abrilo. No. ¿Cómo se abre? Miércoles. ¿Cómo se puede creer? A mí me encanta la caja, Rubia. La caja, Rubia. Bueno, vos te quedás con la caja y la voy por adentro. No tengo ningún problema. ¿Cómo se abre? Para el pastado se desliza, mi amor. ¿Para qué costado? ¿Te ayudó? Ahí está. No, tiene imán. Hace agua hecha. Ah, tiene imán. Guau, qué lindo. Mirá. ¿No era como cuando abrimos la placa de YouTube? ¿Qué era lo único? ¡Oh! ¡No! ¡Por Dios! Mirá, gorda. Mirá. El control, las hélices. No, tremendo. ¿Y cuál es el dron, mi amor? Porque yo de esto no entiendo nada. ¿Ese es el dron? Sí, ahí está. Ahí está. A ver. A todos los que pedían dron. Que es increíble. No, no puedo creer. Mirá lo que sé. Esto es una espectacularidad. El dron Federico. ¿Lo vamos a utilizar, Federico? Dron Federico. Está precioso, la verdad. Yo me siento súper agradecido porque, claro, nosotros les contamos cómo inició todo esto. Y hoy siento que tengo los recursos, que tengo mucho más conocimiento y que, sobre todo, tengo el apoyo de esta fantástica comunidad que día a día está ahí apoyando y mandando mensajes copados. Pero, sobre todo, también tengo el apoyo de Doña. No, no, no. Bueno, lo que pasa es que, a medida que todo crecía, que el canal demandaba más tareas, que él quería aprender más cosas, que la gente se enganchaba más, había que tomar una decisión. Entonces, un día tuvimos una charla y yo tenía que decidir. O estaba al 100 o me borraba del canal. Ya no era, bueno, me voy, me voy. No, mañana vuelvo. No. Entonces, me costó, me costó porque tuve que poner en la balanza varias cosas. Pero dije, sentía que estaba a medias. Como que siempre había estado peleada con el canal y, al final, había una cosita ahí que no me había terminado de meter. Y no me gusta dejar las cosas a medias. Así que dije, bueno, me meto al 100 y vemos qué pasa. Y tuve un aprendizaje enorme. Por empezar, que al hacer las cosas a medias, no las disfrutaba yo y me convirtió en un obstáculo para Andy. No sirve hacer las cosas a medias, es pérdida de tiempo para vos y para tu entorno. Ahora que estoy al 100, no solo ya no soy un obstáculo, sino que puedo aportar mis talentos, mi visión y mis cosas al proyecto, sino que descubrí un montón de cualidades, habilidades y atravesé miedos y estoy disfrutando ahora. Se abrió todo un proceso creativo. Me pongo a hacer tomas. Antes renegaba. ¿Podés grabar? Y yo, no, otra vez bajar de la camioneta a grabar. Y ahora es, pará, pará la camioneta que voy y grabo. Es otro mundo y es otra conexión entre nosotros. Ahora compartimos esto, charlamos, él me cuenta. Le digo, ay, mirá qué linda esa transición. Ahora sé lo que son. Y bueno, y así, así que es, para mí fue muy importante. Cuando me esté resistiendo a algo, tengo que recordar esta situación y ver. Bueno, o me corro al 100 y dejo de pelear con eso, o me meto al 100 y le saco provecho y doy mi aporte. Ese fue mi aprendizaje. No, me encanta. Rubio, me parece, me encanta. Tengo que venir para acá. Es fuerte. No quité que vaya a renunciar en algún momento, pasa adelante. Pero por ahora, lo estamos disfrutando. Tengo mi carácter, mi temperamento y bueno, ese es el... Pero bueno. Y el principal aprendizaje que tuvimos de todo este proceso de la edición es que, si bien los recursos físicos, el conocimiento y el apoyo de nuestros seres queridos son aspectos muy importantes a la hora de desarrollar cualquier cosa que queremos hacer en nuestra vida, no son el aspecto fundamental. Andy no tenía ninguno de esos, pero lo que tenía era un terrible deseo por hacerlo y un gran compromiso con hacer eso que él deseaba. Entonces, todo lo demás, él lo fue sorteando. Yo tengo esa imagen donde 20.000 dificultades y Andy, editar, editar, editar. Pero no con peso, sino con me gusta, sigo editando, sigo editando. No hay luz, no importa. Me cuelgo de acá, de allá, no importa. Ese es un gran aprendizaje. Bueno, ahora ya tenemos la estancira renovada, tenemos un dron para que la siga, Rubia. La estancira Federico. No, espectable. Y nos faltan menos de 7.000 kilómetros para llegar a Alaska, así que suscríbete y venite de viaje con nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Difícil manejarlo? Hay que aprender, hay que aprender.